Hola, soy Paula Andrea del Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina. Me encuentro aquí con mi familia disfrutando de las actividades que tiene la universidad preparada para nosotros y con la alegría de ahorita encender las luces con mi familia. Un saludo muy especial para todos mis compañeros del Instituto de Investigaciones Médicas. Chao. Chao.